Y las autoridades californianas han confirmado que en el tiroteo ocurrido el martes cerca de una escuela de Tejama han fallecido al menos cuatro personas más el atacante y que decenas han resultado heridas, incluidos varios niños. La policía mató al atacante de este incidente que ocurrió cerca de la escuela Rancho Tejama, una remota área de California. Las autoridades no han desvelado los posibles motivos del atacante ni su nombre. En estos momentos hemos confirmado cinco muertes. No hay ningún niño. Hemos incluido al presunto atacante en esta cifra. Un niño resultó herido en la escuela y ha sido trasladado a un hospital local y está recibiendo tratamiento. Otro niño resultó herido en un vehículo contra el que disparó el atacante. En estos momentos tenemos siete lugares diferentes en los que se produjeron disparos. Este individuo, tras el tiroteo inicial, presuntamente condujo un automóvil y se dispuso a disparar por la comunidad.